Patricia Llano, moderna etriana, gerente de diversidades sexuales y identidades de la alcaldía de Medellín. La marcha fue maravillosa, contamos alrededor de más o menos 85 mil personas, un poquito más. Una oportunidad inmensa de decirle a Medellín que la transfobia, la homofobia, la resbofobia, la difobia no es parte de nuestras cotidianidades. Hoy marchamos para asegurar que el 20 de julio que instalaremos en el Congreso de la República, la ley integral trans va a ser una realidad. Estamos totalmente convencidas y convencidos y convencidas desde Medellín Futuro que es posible en los derechos de las personas LGBT, pero de manera particular las personas trans y no binarias para todo el país, porque es necesario ya garantizar su vida y su respeto.